Música Ella es una mujer que su género la tiene como un estandarte y como no, es la imagen perfecta de un cuerpo sinónimo de fitness la prueba de muchos es encontrarle un gramo de grasa hazaña que es imposible así que admiración y envidia de la buena despierta a ella en cada fotografía que suba a sus redes donde sin exagerar tiene una legión entera que supera el par de millones en Instagram por ejemplo hecha en Venezuela, exportada al mundo Michelle Lewin, muy buenas tardes y bienvenida finalmente teníamos rato por tratar de traerte Ay, muchísimas gracias por la invitación, el placer es mío, gracias Muy contento, yo creo que tú me digas cómo se puede explicar que una persona por tan solo cuidar su alimentación y tener una rutina bastante estricta de ejercicio se convierte en toda una celebridad Bueno mira, de verdad yo tampoco me lo creo pero bueno poco a poco sirvo como una fuente de inspiración para muchas mujeres y hombres también por supuesto Sin lugar a dudas yo te conocí y te decía fuera del aire por mi hermano Francis Encarnación Así que estás inspirando a muchos hombres a la vez Realmente en qué momento te diste cuenta, wow, ya soy famosa Bueno en realidad todavía no me veo como en ese tema, no me veo como la famosa me veo como una Michelle Lewin normal, humilde, que trabaja mucho, que entrena mucho una persona muy común como tú, como el que tú que me estás viendo o sea, una persona normal, común y corriente Para una persona común y corriente señores, no recibe 20 propuestas de matrimonio al día que tengo entendido que es aproximadamente, si no aumentó esa cantidad ya puede ser que sí lo que recibe tu manager, quien es además tu esposo, Jimmy Cuéntanos un poquito, entonces él no es nada celoso, al contrario, él promueve lo que está pasando contigo Para nada, él es una persona que ha estado conmigo en las buenas y en las malas una persona que me ha apoyado, que me ha empujado, que gracias a él estoy donde estoy y sí, muchas propuestas de matrimonio, muchas tips, muchas cosas que me manda él es el primero que lo lea, así que ten mucho cuidado Eso es lo que manda Tú inspiras a muchas mujeres, lo decías al inicio de la entrevista pero qué mujer te inspira a ti Quizás tuviste a alguien que dijiste déjame cambiar mi estilo de vida porque tú has puesto fotos en tu Instagram y redes sociales ahí la estamos viendo de hecho en pantalla, en la que no eras tan espectacular como lo eres ahora siempre bella Ay, gracias Yo pienso que mi primer inspiración es el espejo siempre me he visto en el espejo y siempre he querido dar una versión mejor y verme mi reflejo y exigirme más y llegar a mi cuerpo a un punto tan extremo que esa es mi motivación de todos los días, ¿no? O sea, mi mejor reflejo, pienso yo Sí, porque yo digo, ella tiene el cuerpo que todos pudiéramos considerar como perfecto ¿Por qué sigues entrenando? ¿Cuál sería el objetivo? Para mí no es perfecto, mi cuerpo no es perfecto Imagínense, chicas, hay mucho que trabajar Bueno, yo digo, y me imagino que muchos de ustedes pensarán en casita ¿Cuál será la comida chatarra favorita de Michelle Lewin? Pero yo no quiero que me lo contestes tú Yo quiero que sea una respuesta bien sincera y por eso le dije a Jimmy que me contestara eso Jimmy, ¿dónde tu mujer pierde la tentación? Vamos a ver lo que nos respondió Pero el domingo, cuando toca comer algo mal Una vez de semana, es normalmente los domingos Yo tengo que llevarla para un buffet Normalmente es un buffet de hindú o thai o chino Y Michelle come, ella sabe comer Y come tan más que yo Y casi hace falta un silla de ruedas para llevarla desde allá Casi una silla de ruedas, wow Jimmy, muchas gracias por este mensaje completamente en español Y por confesarnos eso O sea, que esta mujer sí come, aunque parezca que no Que realmente todo es lechuga y agua Y fíjate Michelle, que hoy justamente hablábamos en el programa De cómo las celebridades femeninas, famosas, cantantes, no cantantes Sí le están dando un protagonismo a su trasero Y tú a través de las redes sociales, por ejemplo, comparte muchos tips De cómo levantarlo, cómo cuidar esa parte del cuerpo ¿Qué está pasando con el booty? Con el derrier Que está tan de moda Yo creo que de alguna manera ustedes también son responsables, ¿no? Bueno, es una parte del cuerpo que llama más la atención, ¿no? Y el cuerpo cambia de una manera Depende de tu enfoque Y el glúteo Hay muchos ejercicios Muchas maneras de cambiarlo Y tenerle una manera Una forma muy bonita Tampoco yéndonos tan exagerado Pero sí puedes cambiar La rutina La alimentación Que es tan importante O sea, es Es tener enfoque Cambiar tu cuerpo Y mejorar cada parte de tu cuerpo, ¿no? O sea, poco a poco Somos los que comemos, ¿no? ¿Cuál es el mayor sacrificio de verse como Michelle Lewin? La dieta La dieta La dieta Es la dieta Es tener una alimentación muy sana Es tener mucho sacrificio Es estar enfocada en realmente si quieres cambiar tu cuerpo Esta pregunta A mí me interesa mucho Pues en lo que tú nos contestes Porque quiero saber ¿Cuándo hay que preocuparse Y diferenciar el ejercicio Y la alimentación Como hábito de vida Y no como obsesión? Y te lo digo porque Hemos visto muchas celebridades Que han confesado Que en algún momento de su vida Sufrieron de desorden alimenticio Y que, bueno Pudieron superarlo eventualmente Claro Este, en mi caso Yo antes Cuando yo tenía 17, 18 años Era muy delgada Este, tenía desorden alimenticio Este, llegaba a un punto De que comía mucho limón Me daba mucha ansiedad De limón con sal Este, era demasiado Para quitarte el apetito No, era como una ansiedad No sé por qué Siempre me gustó Llegué a pesar 40 kilos Oh, wow Muy, muy delgada Uno de 100 libras Oh, sí Demasiada delgadita Este fue mi complejo Yo jamás pude usar tacones Yo jamás pude usar faldas Este, era una persona muy acomplejada Decidí entrar al gimnasio E ir cambiando O sea, son 13 años de entrenamiento 13 Tu cuerpo no cambia De la noche a la mañana Es poco a poco O sea, como yo te digo Tener mucha paciencia Y, bueno Eso Cuando comencé a ver resultados En el espejo Comencé a probarme los pantalones Y veía que lo estaba llenando Un poquito más Yo decía Oye, me gusta ¿Sabes? Y seguí, seguí Y poco a poco Hasta que podría decir Que hoy en día Es que yo veo los resultados Increíble 13 años Desde la noche a la mañana Para finalizar ¿Crees que contigo, Michelle Se pierde la magia De mirarte a los ojos? Más bien, habría que preguntárselo a Jimmy Porque todos te miran por detrás No, no todos Espero que no Muchas gracias por la visita Ha sido un placer Tenerte con nosotros Más adelante Voy a confesarte Cuál es, pues, mi rutina Para que tú me des tu asesoría A una mujer experta Señores, mirenle el cuerpo La pueden seguir en sus redes sociales Compártela, Michelle Adelante de dignas comerciales Para que aquellos que no te sigan Que me imagino que son muy poquitas Te empiecen a seguir Me pueden buscar como Michelle Lewin En el Facebook Michelle Pisa Lewin Piso en Instagram Manejo dos cuentas de Instagram La otra es Michelle Pisa Lewin Y en el Twitter Michelle Pisa Lewin Muy bien Ya para irnos rápidamente ¿Hay algún día que amanezca Sin ganas de hacer nada? Y si es así ¿Cómo lo contrarresta? Para todo lo que decimos Hoy no, empiezo el lunes Claro que sí Como te digo Si una persona Común y corriente Que tiene sus bajos Y sus altos Este... A veces piensa en comida Comida, comida, comida Voy al gimnasio Tengo que ir Porque es una meta Que yo quiero O sea Y tengo que Con constancia Ir y hacerlo Porque si me quedo en la casa Pues no voy a cambiar mi cuerpo ¿Tú lo cambiarías? Eh, por el tuyo Michelle, gracias una vez más Para la visita Simpática, hermosa Enfocada y muy disciplinada Espero que esta entrevista Haya servido para muchas chicas Que quieren verse bien Pero con lo más importante ¡Gracias!